Para usted y para todos los televidentes, así es como usted bien lo apunta, el Banco Crédito Agrícola de Cartago está pidiendo a todas las personas que tengan ahorros o cuentas corrientes el retirarlas antes del 15 de julio próximo. Esto por cuanto el banco se está transformando de un banco comercial a un banco de fomento. Vamos a ver la siguiente información que nosotros hemos preparado. Los clientes del Banco Crédito Agrícola de Cartago tienen tiempo hasta el próximo 15 de julio para retirar sus ahorros y trasladar las cuentas que tengan en la institución a otras entidades financieras. Esto tras la decisión del gobierno de cambiar el modelo de negocio de bancrédito. Así lo explicó Gerardo Porras, gerente de la institución. Hemos definido un plazo que en realidad es 31 de julio. Lo que pasa es que estamos previendo que la gente 15 días antes pueda hacer esos traslados de dinero a otras instituciones financieras para evitar como siempre que el último día todo el mundo se aglomere con dudas y eso. Entonces estamos solicitándole o recordándole a nuestros clientes que todavía tenemos tiempo, no hay que correr, tenemos un mes para poder hacer esos traslados pero que no lo dejen para última hora. Porras además explicó que luego de esta fecha el trámite para desvincularse del banco será más engorroso. Lo que vamos a hacer es abrir un fondo en otro banco de manera que posterior al 31 de julio la persona que tenía fondos en bancrédito va a tener que ir a ese otro banco a hacer el retiro con un trámite un poquito más engorroso porque va a tener primero que venir al banco para que nosotros le certifiquemos cuál era el saldo que tenía y tener que ir con una autorización al otro banco a hacer el retiro. Su dinero está seguro y va a estar seguro. El jerarca añadió que el banco continuará con negocios como el del impuesto de salida del país y el de los fideicomisos que administra. Bien, siempre hablando de bancrédito, el día de hoy debía ser presentado en casa presidencial el proyecto de ley que buscaría transformar el banco crédito agrícola en un banco de fomento pero esto no será sino hasta el próximo martes en Consejo de Gobierno. Además comentarles que lo que sí se va a presentar el día de hoy es un plan de trabajo a la superintendencia de entidades financieras. Veamos la siguiente información. La Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago presentó este viernes ante la superintendencia de entidades financieras el plan de trabajo de la institución con el cual pretende salir de la intermediación financiera. Así lo explicó Gerardo Porras, gerente general de la entidad. Básicamente es cómo salir de la intermediación, es decir, cómo se van a pagar los pasivos de captación que tenemos, ¿verdad? En donde, como le digo, ya nosotros comenzamos, ya desde el primer fin de semana que se hizo el anuncio, pues alguna gente hizo sus traslados, otra gente se ha estado esperando, ¿verdad? Probablemente decidiendo a ver a qué banco, pero queda todavía una serie de captaciones que tenemos que resolver y eso es, ¿verdad? Básicamente, luego, ¿cuáles van a ser los productos con los que nos vamos a quedar? Aunado a esto, este viernes venció el plazo que el gobierno se había dado para presentar el proyecto de ley que transformaría definitivamente la entidad. Mariano Segura, comisionado para la competitividad, explicó que la iniciativa, entre otras cosas, le cambiará el nombre a la institución. Estamos hablando de un banco que se va a dedicar a otra cosa, va a tener otro nombre, ¿verdad? Y va a especializarse en una línea de productos muy diferente, ¿verdad? Entonces, para que asuma ese rol, tiene que estar constituido por ley. Entonces, la ley va a ser sobre una transformación del Banco Crédito Agrícola en un banco de fomento. El proyecto de transformación de Banco Crédito será presentado el próximo martes ante el Consejo de Gobierno. Luego será enviado a la Asamblea Legislativa. Bien, ahí se les da información que yo tengo, vuelvo con usted al estudio. Buenas tardes. Gracias.